Periodistas en Jalisco cuentan con todo el respaldo del gobierno estatal y garantiza su profesión con tolerancia y respeto, aseguró el gobernador del estado. Es lamentable la agresión contra cualquier medio de comunicación y en Jalisco no lo vamos a tolerar. En Jalisco se ha mantenido un estado de derechos, sobre todo se ha salvaguardado la integridad de los periodistas y quienes se dedican a esta importante profesión y así lo vamos a mantener. Para Reporte Jalisco, Carlos Arroyo.